Señoras y señores, buenos días. ¿Cómo están pedidos a que ustedes han pedido tomar las instalaciones? Si ustedes son los medios de comunicación, ahorita estamos en la resolución 536 del 15 de agosto. Hemos tomado ya el control de la empresa por cuatro los señores. Al haberse ya bajado el oficio de la sala civil a Leonardo Silva, prácticamente automáticamente se anula a todos los actuados en su lado de Ferrellano. Gracias por ver el oficio de la empresa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Soy unido jamás será vencido! ¡Soy unido jamás será vencido! ¡Quéaudo! Gracias.